Yalicha Aparicio y Marina de Tavira, quienes protagonizaron el filme, Roma, bajo la dirección del mexicano Alfonso Cuarón, sostuvieron una... charla con seguidores de Twitter en Nueva York, a quienes revelaron sus secretos y experiencias detrás de cámaras y durante... La grabación, con el hostog. Como el del usuario Felipe, sobre cuál ha sido la sorpresa más grata que se han llevado en el recorrido. Por la industria y sus ceremonias, muchas personas han podido relacionar sus propias experiencias con la historia que ven en la... pantalla. De alguna manera se vuelve personal para el espectador, creo que esa ha sido una de las cosas más... emocionante de este viaje, contestó Marina. Aquí las épicas fotos de Yalicha Aparicio con Bradley Cooper y... la actriz también respondió... a Agustín Alezcano que el personaje de Sofía, le recordó a su mamá porque muchas mujeres de entre los setentas... y los ochentas tuvieron que vivir una experiencia de divorcio que las estigmatizaba, así como a su familia. Nancy Rocha... las cuestionó sobre las cosas más increíbles que vivieron después de... Roma, y lo que pasará cuando terminen las alfombras... rojas y las ceremonias de premiación, y si ambas se extrañarán, lo más bello de estos momentos ha sido la opinión... del público hacia la película, y espero que todos se sientan orgullosos de la representación. Extrañaré mucho a Marina, a... Cito Grand Campanier de Aventuras. Interpreta el personaje de Cleo, que es una inspiración para ella porque nunca había visto a alguien parecida a Yalicha. En pantalla hasta en la cinta de Cuarón y pidió un consejo para seguir actuando, pues dejó de hacerlo, es indispensable. Nunca perder tu identidad, eso es lo que me ayudó. Aunque es una industria difícil es importante seguir luchando, respondió... La actriz, quien a otra usuaria dijo que le gustaría seguir actuando ya que de esa forma se puede educar a más personas y que sería importante representar a mujeres reales. Luz la cuestionó sobre cómo se ha ido adaptado a su nueva vida. Al respecto ella afirmó que aunque le ha resultado complicado está feliz por representar la diversidad... de México y su riqueza cultural en el mundo, para el rodaje el equipo no tuvo el guión y tampoco conocíamos. Sobre la historia, el director nos compartió un poco del pasado de nuestros personajes pero sólo eso y fue ahí... donde me di cuenta que con la película podía hacer un homenaje a mi mamá por su labor externo en cuanto a lo que la convenció para ser parte del filme. Sobre lo más difícil de la grabación, preguntado por... Blanca, señaló que hubo escenas complicadas en las que tenía que hablar mixteco, pues a pesar de sus orígenes no... lo habla, para lo cual tenía entre 5 y 10 minutos en lo que ajustaban las luces o cámara, para... repasar o tratar de hacer la pronunciación adecuada. Por su parte Marina mencionó que una de las escenas más difíciles... fue la de la playa, ya que sólo tuvieron algunas posibilidades de hacerla correctamente, y en cuanto a su papel... haber retratado a una mujer con mucho dolor pero que no quiere que los demás sepan, así que lo oculta... todo el tiempo, las actrices también obtuvieron felicitaciones de usuarios como Flor Ríos, quien les aseguró que son un gran... orgullo, sobre todo para los mexicanos que radican en Estados Unidos, y les pidió seguir gozando del fruto de su... pasión. El mensaje fue agradecido por Marina de Tavira, quien añadió que para ellas también es un honor representar a... México y confió en que un día se pueda borrar el miedo a la diferencia. Tras la charla de unos... 30 minutos y Alicia Aparicio y Marina subieron una foto en blanco y negro en la que aparecen sentadas cada una... en un sillón y agradecieron a los participantes por sus preguntas. ¡Gracias!